Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Al estar conmigo, todos sois testigos, mi emoción es de vencer. Encontrando a mis amigos, maravilloso fue por ver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante, dicharachero, que es un don Juan en busca de su iner. Al ser un que con su esposa va y se ríe con un cascabel. Y a los novios que al nivel están y que no aplauden. Y yo sé por qué, agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.